Música ¡Agarra la bola! ¡Aviva! ¡Qué locura! ¡Qué emoción! ¡Va Wixay como el delito! ¡Va Wixay como el delito! ¡Ay Dios mío! ¡Viva! ¡Viva 25! ¡Viva 25! ¡Viva 25! ¡Viva 25! ¡Viva 25! ¡Ay no! ¡Alguien por favor que taclea a alguien! ¡Alguien que taclea a alguien! ¡Alguien que taclea a alguien! ¡Pues lo pediré ahora! ¡Queremos plástico! ¡Ya espero que nos tenemos sobrisitos! ¡Y alguien! ¡A alguien que le pegue loco! ¡Eso! ¡Vamos a hacer plástico! ¡A la verdad te fonó! ¡Ah! ¡A la verdad te fonó! ¡A la verdad te fonó! ¡A la verdad te fonó! ¡Ah! 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Agárrenla, muchachos! ¡Arriba, agárrenlo! ¡Arriba, agárrenlo! ¡Arriba, agárrenlo! ¡Casco con casco de la CEN! ¡Casco con casco de la CEN! ¡Ahhh! ¡Bien, Osuna! ¡Bien, Osuna! ¡Bien, Osuna! ¡Bien, Osuna! ¡Bien, Osuna! ¡Bien, me llamo, Raga! ¡Claro que sí! ¡Ya lo gané y se sintió delicado! ¡Bien, Osuna! ¡Bien, Osuna! ¡Bien, Osuna! ¡Todo buena, todo buena! ¡Tengan, todos bien! ¡Canción, Moon, Osuna! ¡Bien, Osuna! ¡Arriba, tínase abajo! ¡Bien, Osuna! ¡Ohh, ahhh! ¡Ohh, ahhhh! ¡Ohh, ahhhh! ¡Ohh, a! ¡Ohh, a! ¡Ohh, a! Osuna... ¡Dónde,adillo! ¡Dónde,adillo! Está bien eso! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Cállate! ¡Dame la bola! ¡Ah, abuela! ¡Qué gilipo! ¡Está banquiendo por ahora! ¡Ahora tú! ¡Cógelo! ¡Fuera! 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 ¡La bola! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Por qué pinto? ¿Qué huevo por qué pinto? ¡Eh, eh! Miren cómo ocurre Grim. ¡Se sienta ahí! ¡Míralo! ¡Al azul! ¡Míralo! ¡Azul por el centro! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Vámonos! ¡Aca con la cabecita! ¡Al fuego! ¡Deja lo que mate! ¡Deja lo que mate! ¡Quién va a ir! ¡Uy! ¡Qué va! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! ¡Vájala! ¡Dejala! ¡Es la patada de Paco! ¡Vamos! ¡Se va a quedar para nueve cosas! ¡Son diferentes! para tirar el paso ¡Vamos! ¡Venny! ¡Venny! ¡Ozuna! 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 Pero eso... ¡Ozuna! ¡Ozuna! ¡Piden la medición! ¡¿Por qué el dragón de un brazo? ¡Kipper! ¡Kipper! ¡Ozuna! 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 ¡Use mira! ¡Use mira! ¡Use mira! ¡Use mira! ¡Están cortados! ¡Use mira! ¡Use mira! ¡Use mira! ¡Están haciendo el insumo de Michael Green! ¡Me están al muerto! ¡Me están al muerto! ¡Se le cayó! ¡Me han picado! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Bien Juan! ¡Tienes! ¡Mirgante su patada! ¡Bien Manuelito! ¡Trenda y dos! ¡Trenda y dos! ¡Pick! ¡Ah! ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Está viendo Mambo! ¿Cómo es que naces? ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ese va pegarse con pliegues! ¿No eres jamani? ¡Mierda! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dalucin está pasado! ¡Errreda! ¡Yo me la muevo! ¡Yo me la muevo! ¡Vamos, Suna! ¡Este es tu nuevo Suna! ¡Dilas, yo era la rima! ¡Me da otro para así! ¡Ahí yo no te voy a defender! ¡Uuuu! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me τηro, hombre! ¡A przedpole duelen! ¡Ey! ¡Gavisín! ¡Derv 주변! ¡Derv 주변! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡No se oscure! ¡Ya nos encλamos! ¡Es toque! No se va a ganar un minuto. No se va a ganar un minuto. ¡Gazul Ale! ¡Bien! Yo no entiendo por qué. No se sabe. ¿Por qué es el agua de cuarto de edad? ¿Qué? ¿Por qué no despegaste? ¡Corre! ¡Eh! ¡Jolcela! ¡Cuánto lo paga! ¡Ey! ¡Declinado! ¡Un equilche! ¡Ahí lo tiene! ¡Fueble! ¡Mira la bola, Manuelito! ¡Trabálo! ¡Trabálo! ¡Lo tiene! Vamos a ver, está aquí lo mismo en la banca, tío. Escucha, hay que seguir ahí. Hay que pasar por campi siempre. ¡Añalito! ¡Campi de un DJ! Hay que pasar por campi. ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Lo agarraron, lo agarraron! ¿No pasó? ¡Se acabó, se acabó! ¡Ay, se metió por allá! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 No, lo que pasa es que en diciembre lo mataron en la casa de él, entonces pensaron que el mal lo había, tú me entiendes, que lo había, que lo había soplado, le dije, esto no está aquí, 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 ahí se me cayó a esto, no, 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 no. ¡Oh, Arasuna! ¡Elluwią y que está haciendo ella! ¡Elluwią, que venga para acá de México! ¡No, ni, comelo! ¡Ay Paffi, a ver! ¡Oh! ¡Guau, guau! ¡Bueno pase, eh! ¡Susuna! Le faltó más aire en este equipo ahí, en todo el oído lo que le sale. se le cayó dale agárrala 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 pégala la pelota 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 pégala pégala la pelota 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 pégala la pelota